Deportes Ups, que mala suerte, también se ha roto mi piolet Un mal día para Jerry Borja, gracias a su empeño, consiguió que su falta de técnica no fuera obstáculo para convertirse en el mejor portero de la liga Josefine no era de las que pensaba que lo importante fuera participar En aquel momento, Bradley sintió una tremenda necesidad de afecto Nadie explicó a Trinity que el puenting se hacía con una cuerda elástica ¡Suscríbete al canal!